Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ok chicos, Lucra junto a Abel Pintos Nunca trajimos a Abel Pintos en este canal y Lucra la está rompiendo últimamente Que me falte todo ¡Apa! Y este tema va dedicado para A todos los que alguna vez sufrimos corazón roto Ok, para mí, arre Chicos, nada Es increíble lo que está haciendo Lucra, como dije antes Posta La está rompiendo Y me encanta eso ¿Cuándo es que tú me querías? Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo Y no tenga nada Wow, para Con esos pantalones ¿Saben a quién me vas a acordar del potro? Me trajo recuerdos de eso, chicos Me gusta, me encanta Así recuarteto Veamos cómo va a entrar Abel Pintos Y estemos juntos otra madrugada Me falte todo Y no tenga nada Y que estemos juntos otra madrugada Lo que será, man Y estar contigo se siente como un hogar Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo Ey, pará, pará, pará Bien, eh Bien, Abel Pintos Entró Perfecto O sea Me sorprendió literal Quedé en shock Guau, loco No quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo No tenga nada No quiero nada menos que seas tú Y ya tenemos juntos otra madrugada Y me falte todo Y no tenga nada Y ya estamos solos Otra madrugada Eh, arre Mirá a Abel Pintos Mirá a Abel Pintos Nunca me pidieron a Abel Pintos Juntos otra madrugada Me falte todo Y no tenga nada Y ya estamos solos Otra madrugada Ea, ese pasito, eh No, no, no Increíble Guau, chicos Literal Que me quedé sorprendida No me esperaba Algo así O sea Lurra Sabemos que es Increíble Con el cuarteto Pero Abel Pintos Me quedé literal Sorprendida Qué gran colaboración Me ha encantado La letra Me ha encantado Todo Sinceramente No tengo más nada que decir Nosotros nos vamos a encontrar En un próximo video Pero entonces No dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír No dejes de sonreír